Un placer saludar a todos los hermanos argentinos a través de esta entrevista. Soy el animador oficial del Teatro Verano de Colón, un lugar de esparcimiento donde hay espectáculos de todo tipo. Y que bueno, por supuesto hoy estamos viviendo la entrega de los premios que se hace a los diferentes cursos que se hicieron durante el año. El Teatro Verano de Colón es un lugar que por supuesto está rodeado de un gran verde maravilloso que a todo el mundo le llama la atención. Porque acá hay árboles de distintas clases, de distintas especies y de otros países del mundo. Y después hay una comisión que trabaja muy bien en todo esto y que bueno, hacemos eventos de carnaval en enero y febrero. Y también hacemos lo que tiene que ver con concursos durante todo el año. Y la gente que viene a diferentes cosas, a aprenderlas para luego manifestarlas incluso hasta poder trabajar en ellas. Vienen también profesores de la UTO, profesores de muchos lugares y también todo lo que es curso de maquillaje, de pintura. En este año hubo curso de yeso. Y el Teatro Verano de Colón también tiene la, digamos, la fotografía. Y también contamos con un esparcimiento para todos los vecinos. O sea, esto fue logrado para que la gente pudiera venir a pasar un rato muy agradable aquí en el teatro. Y en todos los momentos, durante el año, se hace la fiesta de la primavera con más de mil niños. Que se les regalan tortas fritas y chocolate. Se hace la fiesta del Día del Niño como tal. Que sea, les hace un regalo a cada uno para que lleven como recuerdo. Y también vienen más de mil niños acompañados de sus padres. Y es totalmente gratuito. Entrada gratuita, por supuesto. Lo único que se cobra es el carnaval, que es el precio mínimo. A pesar de que este escenario, el Teatro Verano de Colón, que algún día cuando vengan a Uruguay, espero que lo visiten, es el segundo más importante del país. O sea, después del Teatro Verano del Parque Rodó, es el de capacidad más grande. Y el de lugar también más grande, ¿no? Por eso digo, es muy recomendable. Aproximadamente 3.500. Sí, ha estado lleno con 3.000 y pico de personas. Y bueno, y... ¿Y qué dependen de usted administrativamente? Nosotros administrativamente dependemos de los presupuestos participativos que hay durante todos los años. Dependemos también de la Intendencia, que nos da una parte de ayuda. Y la otra parte la generamos nosotros, cobrando entradas. Cobrando también un 10% a quienes solicitan el teatro para diferentes eventos. Y de esa manera, bueno, solventamos eso. Y solventamos con las ventas y la cantina. Porque tenemos una cantina muy buena. Que tiene buenos precios, accesibles a toda la gente. Acá es un barrio, digamos, medianamente... Es humilde, pero que ha progresado mucho, que la gente se ha preocupado mucho, que la gente se ha interesado mucho en este proyecto de unirse, de ser todos defensores del Teatro de Verano, de visitarlo, de defenderlo, y de sacarlo adelante. Y bueno, hoy por hoy ha llegado a todo esto, ¿no? Y hoy por hoy es de todos. Es de todos. Este barrio se llama... Esto es Colón, pero acá estamos en Lesica y Lanús. O sea, por Lanús, desde la Plaza Colón, a dos cuadras y media. O sea que es muy fácil de llegar. Por Lanús, que nace ahí frente a la Plaza Villela, en Colón, la Plaza Colón, vinimos a estar a dos cuadras y media, para rumbo a Lesica, a Villa Colón. Bueno, yo le agradezco muchísimo a todos y ojalá puedan venir. Y bueno, yo quería que vengan, encantadísimo de recibirlos aquí. Gracias. 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 Gracias.